Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Fans de Yolet quieren boicotear bailando por un sueño, tras su injusta eliminación. Pues se les hace injusto que a pesar de que Sergio Goyri y Danilo Carrera no bailan, ellos se quedaron. Tal como lo había revelado Yolet, fue expulsada en el primer programa de bailando por un sueño, pese a haber tenido una participación mejor que algunos de sus contrincantes. Pese a que en el reto de eliminación la ex académica hizo split, la cargaron y bailó muy bien, fue derrotada por Sergio Goyri y Danilo Carrera, quienes no tienen ritmo ni ningún destello de buenos bailarines. Los jueces decidieron sacar a Yolet, y ella, enojada, dijo, que era una lástima que otra vez se me utilice para tener rating, para de inmediato bufar a Javier Poza y abandonar el foro de Televisa. Dicen que Yolet está tan enojada que piensa demandar a la televisora, pues se sintió utilizada para hacer ruido por su presencia en la emisión, y así atraer al público. Los seguidores de Yolet y algunos curiosos, sintonizaron el programa por la polémica que se armó por ella, por lo que llamaron a boicotear el programa y dejar de verlo. Incluso posicionaron el hashtag sin Yolet no hay bailando, para dejar en claro que sin la conductora en el concurso, no volverán a ver el programa que durará un mes. Suscríbete para más videos.